¡Fuertes aplausos! Y la pregunta es, ¿cuáles los trajes listos? Seguimos, vamos ahora entonces, con la siguiente modelo. ¡Fuertes! 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 Sigue la fiesta, ahora sobre este señal de protagonismo. Uno de los poderos, mostrando la elegancia y la belleza pasumera, este es el traje tan especial para las damas. Vemos ser la elegancia, la belleza y la negra de la mejor cantidad utilizada para hacer luz o amor. Es que es importante el amigo que está detrás. ¿Qué tipo de corte es el que lleva la moneda? Bueno, Michelle lleva un tipo de corte muy especial. Sinceramente somos únicos, somos pioneros en sacar este tipo de corte. Ella está utilizando un corte en dos hilos. Se llama así porque estamos utilizando MISH y SEA combinados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el corte tiene un pequeño hilo y es en ciertas partes es más. Tenemos combinados dos tipos de hilos. Nos hemos esmerado para trabajar en este tipo de cortes. Está comprobado, ya los hemos tenido a ventas. Y podría decirles que somos los primeros en sacar este tipo de corte. La vanguardia, al nacer Tessy. Para el cine elegante, el cine elegante. Todo tipo de eventos. Se ha usado una mirada la atención de los eventos. Vamos con el siguiente modelo, también, produciendo una creación de la nacer Tessy. Es ser la creencia. La mujer también me gusta mucho. Ves personas muy parejas. Mayo está usando una blusa tipo piel. Está hecha en estera. el corte igual lleva un corte en lichicera igual las sandalias son hechas con la misma tela de la luz para que usted vaya enterándose de lo mínimo de los detalles únicos de esta comisión 2014 de Alpacente también quiero agradecer a nuestros patrocinadores Nancy y Raquel del Salón 182 Arrector Yasmin Salón Ingenier Matijista Profesional y Servicio de Marquetes EFIL Yo te transmito que en esta colección tenemos la dicha de tener a una ecuatoriana dentro de nosotros igual a Siria muchas gracias por estar con nosotros espero que ella esté muy importante en nuestro país ella es ecuatoriana